Cuando desperté A tu corazón la te doy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu vuelta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi oliento, serás mi edén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera ¡Gracias! 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 Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado Y un diseño de tu sueño en mi plantado Con sentida, mariposita Prisionera de este amor que no se rinde Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Miña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi amor El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Sua chmelito de mibest de mi必a Mi seis, me perguntas Tu porreza y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura, mi amor por desprimera Soy un niño enamorado De un diseño de tu sueño en mi plantado No sentida, mariposita Misión mera de este amor que no se rinde Que no se rinde No sentida Hum 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 Gracias por ver el video.